En la pantalla principal de la plataforma podrás acceder a todas las secciones del DPC. Desde la sección Curriculum Vitae puedes acceder y modificar los datos de tu currículum en cualquier momento. Accede a la sección Evaluación y realiza diferentes pruebas para medir la mejora en tus competencias. Consulta los cursos, talleres y actividades formativas que Semergen desarrollará en los próximos meses desde la zona de formación. La siguiente sección te da acceso a un completo historial de tus certificados. Consulta tus dudas sobre contenido de la plataforma o sobre cuestiones técnicas de una manera fácil, rápida y personalizada. En la barra superior verás dos iconos. Uno muestra las notificaciones y otro los mensajes que recibas. Recuerda que puedes acceder en el momento que lo necesites a la sección de Ayuda.